dos personas fallecidas, ya se hicieron presentes autoridades de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público quienes han comentado que son dos mujeres asesinadas envueltas en sábanas, tienen varios torniquetes tanto en las manos como en las piernas. El Ministerio Público ya se ha acercado a la escena del crimen donde estarían realizando las investigaciones correspondientes. Esto ha llamado la preocupación de los vecinos de este sector, de esta colonia en la zona 6, afirmando que desconocen por qué vinieron a lanzar a estas dos mujeres envueltas en sábanas en este sector. Los vecinos han comentado que esta área se ha convertido muy peligrosa porque hay muchos grupos delictivos, entre ellas muchas pandillas que se están enfrentando entre sí para poder, en la pelea de los territorios. Las autoridades policíacas no han brindado declaración alguna sobre la localización de estas dos mujeres, como repito, que fueron localizadas, asesinadas en este sector de la zona 6. Nosotros vamos a continuar ubicados donde les estaremos informando detalle a detalle, minuto a minuto, sobre la identificación de estas dos féminas que fueron localizadas envueltas en sábanas asesinadas. Con esta información yo regreso nuevamente a los estudios centrales de BLM Noticias. Noticias de la crónica. Nosotros vamos a seguir en instantes este reporte de estos cuerpos localizados sin vida, pero tenemos más de la información de Prensa Libre. Seguimos repasando estas otras portadas. Mundo Económico detectan fallas en reportes de cargas. SAD dejó de recibir 300 mil quetzales en tres casos. Hay más noticias a esta hora también para compartir con ustedes. Vamos al Mundo Económico Internacional y esto es lo que nos presenta Prensa Libre. Aumentan usuarios móviles de Internet. El uso de la red se desaceleró, pero se mantiene en países desarrollados. Hogares tendrán una mayor conexión. Ahí están analizando un poco el uso de Internet, sobre todo en los teléfonos móviles. Y ahí también tenemos la portada internacional. Ahí está, presidentes buscan frenar calentamiento global, abogan por salvar el planeta. Y vamos a completar con la caricatura del mes. Ahí la tenemos entonces, lo que piensa. Del día en realidad, no del mes, pero es como para arrancar el mes de diciembre, ¿verdad? Arrancar el mes de diciembre, sí, ahí lo tenemos, las maras. Prensa Libre presentó. Con la información a esta hora, porque la industria guatemalteca del caucho vive uno de sus mejores momentos, al punto que recientemente una delegación extranjera visitó varios puntos emblemáticos de esta industria, la cual tiene uno de los niveles más altos de importación. Prozaurosay Mendoza pica el árbol de hule, labor que realiza desde las 4 de la mañana para extraer el líquido blanco llamado látex, que posteriormente servirá para la creación de llantas de carro, globos y guantes, entre otros. Llegamos a las 4 de la mañana, llegamos, sacamos nuestros trastes y a trabajar de las 4 en adelante. Pongámosle que son 550 los que les toca a uno. Rosauro trabaja en la agropecuaria Popoyán, en el que explica que se innovó la forma en que se hacía la pica. Ahora es de abajo para arriba, antes era al revés. En Popoyán cada 4 días se recoge la chipa, que es el látex coagulado. Durante nuestra visita a un grupo de extranjeros que también son parte de la industria del caucho y que participaron de la feria de esa industria, también visitan el área. Tenía una idea por el conocimiento de hace 35 años que estoy en esta actividad, pero una cosa es haber visto en películas y otra cosa es palpar en vivo y en directo y acá con la experiencia y eso es la primera vez que asisto y realmente estoy muy satisfecho. Importamos bastante hule de aquí, de Guatemala. Son muchas toneladas. Se hacen al mes, se hace alrededor de millón y medio de sandalias. La más que compramos es de aquí, de Guatemala. En un área de 450 hectáreas se produce látex. La italiana Daniela Marquese, que vive en la actualidad en Suiza, muestra dos amortiguadores para colocarlos dentro del zapato, realizado con caucho natural y que se distribuye en Europa. Con esta parte que va a amortizar, amortizan el movimiento que tienes cuando caminas. Tienes un movimiento así, entonces lo pone así. Sembramos pegones, que es el vivero del hule. Esperamos cinco años para que crezca. A los dos años de edad, hacemos una poda para promover el crecimiento de las hojas. Tiene temperaturas frescas y buena y alta humedad. El látex fluye sin ningún problema, pero conforme la temperatura del día va subiendo, se va poniendo más caliente, la humedad relativa va bajando, el látex empieza a coagular. Y Guatemala tiene como meta incrementar la cantidad de gente diagnosticada con SIDA. Actualmente, menos de la mitad de guatemaltecos con VIH saben que padecen de este virus, mientras que los convenios internacionales establecen que esta cifra debería estar arriba del 90%. El Consejo de Desarrollo de las Naciones Unidas Guatemala se comprometió para el 2020 a que el 90% de las personas con VIH tengan conocimiento de su diagnóstico, que el 90% de estas personas tengan acceso a sus tratamientos antirretrovirales y que el 90% bajo tratamiento tengan carga viral suprimida. El 90-90-90 no se va a poder llevar a cabo si no hay acceso a medicamentos. Estamos hablando de un presupuesto que fue disminuido de 30 millones a 15 para el 2016. El gobierno, en vez de invertir cada año más recursos, lo hace con menos. El acuerdo 90-90-90 fue creado para disminuir la pandemia en el país y tener un mayor control de los casos con VIH y su prevención. El Procurador de los Derechos Humanos ha recibido en la Defensoría de Salud 987 denuncias, de las cuales 86 corresponden a la falta de medicamentos para continuar los tratamientos antirretrovirales. Hasta hoy se ha logrado documentar la muerte de 28 pacientes, la cual está asociada a esta profunda crisis que enfrenta el país. Cada día 21 nuevos casos son reportados, una cifra que podría duplicarse en el 2016, afectando la accesibilidad de los medicamentos. Es importante recordar que en materia de prevención, la mayoría de los recursos de prevención enfocada en los grupos más afectados por la epidemia en Guatemala siguen procediendo de la cooperación internacional. Solamente si Guatemala, el Estado guatemalteco, cumple con los compromisos asumidos en materia de asignación de recursos y de fortalecimiento de la respuesta con recursos nacionales, va a ser posible acercarnos a esas metas. Una última noticia de nuestro país, el compositor guatemalteco Fernando López celebra años de su carrera, más de 35, la música ha trascendido las fronteras de Guatemala y ha mantenido a varias generaciones cantando trova y otros ritmos. En el marco de conmemorarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, se llevará a cabo Reventón con Sentido, organizado por el cantante Fernando López, que espera con este concierto no solo celebrar su trayectoria, sino también la lucha por la tierra y los recursos naturales. En el que podamos escuchar la música que tiene este sentido social, pero que también sea una fiesta, que podamos bailar, que podamos disfrutar la alegría de creer en la vida, de creer que se tiene que preservar la naturaleza. Y en el Reventón voy a contar también con una banda muy grande de extraordinarios músicos guatemaltecos. Vamos a hacer un recorrido por mis propias canciones, arregladas rítmicamente para bailar, y vamos a citar algunas versiones internacionales de alto contenido poético social para la fiesta. Parte de lo recaudado en el concierto será donado. Va a ir directamente a beneficio de algunas de las personas que están sobreviviendo en las comunidades, luego que sus esposos o sus hermanos han sido apresados por esta causa. Entonces, además de ser una fiesta, por eso se llama Con Sentido, va a ser también una manera de solidarizarnos para quienes pensamos que es importante seguir acuerpando esta otra manera de movilizarnos socialmente por la defensa de la vida. Reventón Con Sentido se llevará a cabo el 9 de diciembre en el Porvenir de los Obreros. Segunda Avenida 967, Zona 1, a las 20 horas. Terminamos el recorrido informativo a esta hora y vamos ahora a las noticias del mundo. Exactamente, hay otras portadas internacionales para compartir con ustedes. El Universal está destacando hoy varios temas. Dice 163 mil militares van a custodiar elecciones de el domingo. El ministro de la Defensa dijo que espera que la cita en Venezuela de este domingo se convierta en una fiesta electoral donde no tenga cabida ningún tipo de violencia. En una fotografía central, el Papa pidió unidad para acabar con las guerras. Otros temas, Cargo se corona en el Honron Derby. Jugadores de la Vinotinto rechazan a la FVF. Caracas dice ya hay paso por Fuentes Gemelos de los Ruices y en el Arte y Entretenimiento, Benevisión y Televen estrenan cuñas de Navidad al igual que nosotros. Deporte, ahora, 7.39. Seguimos con más. Gracias, Alejandro. Vamos a finalizar este recorrido con noticias del deporte internacional. Destacando que la FIFA ya anunció a los tres finalistas para el Balón de Oro. Entre ellos dijimos esta mañana con la portada, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar. Además, también le contamos, entre otras noticias, que esta semana la estrella de los Lakers, de los Ángeles, Kobe Bryant, anunciaba que se va a retirar del baloncesto de la NBA. Aquí tenemos los detalles y la razón.